Hey everybody welcome back to live on stage I am your host Lucio Fernandez muy buenas noches señoras y señores bienvenidos a nuestro programa televisión en vivo y en escena conmigo Lucio Fernandez y tremendo choque le tenemos esta noche le vamos a traer las festividades del día de independencia de estados unidos aquí en union city that's right we're celebrating independence day here in union city we have all these kind of crazy people here having a great time it's a great event it's super and i'm going i'm doing all the rides i'm telling people i'm a toddler i'm a toddler i'm going to know the rides i'm doing the pony rides i'm stealing candy i'm stealing popcorn i'm not stealing anything i'm just getting some popcorn i'm just joking around la estamos pasando de maravilla celebrando el día de independencia de estados unidos aquí en union en serie tremendas fiestas con orquestas con cosas para los niños algodón rosita de maíz es una cosa fenomenal lo que tenemos aquí enough talking let's let's go check out the event let's check out the event and then you come back to me in the studio check this out happy fourth of july everybody and then you come back to me maxi marana oye vive vive tu vida viverá viverá como tú quieras deja los problemas hablados viverá vida a tu manera viverá viverá tu vida viverá viverá como tú quieras viverá como tú quieras deja los problemas hablados viverá vida a tu manera sometimes on your own you find it so hard to go on sadness frustration and anger you must keep moving on got to believe in yourself success for those who keep on must leave your heart must leave your worries behind you come dance to our song live vive vive tu vida viverá viverá como tú quieras deja los problemas hablados vive la vida a tu manera vive vive tu vida viverá viverá como tú quieras deja los problemas hablados vive la vida a tu manera hay que disfrutar la vida tienes que ser bien tienes que ser bien positivo ama, perdona y olvida y sigue en las huellas del destino deja ya de sufrir vamos vamos vida para adelante vamos que reina en ti la alegría yo quiero que todos lo canten vive, vive tu vida viverá viverá como tú quieras deja los problemas hablados vive la vida a tu manera vive, vive tu vida viverá viverá como tú quieras Deja los problemas a un lado, vive la vida a tu manera Dale pa' aquí, dale pa' allá, dime que volá Arrolla con mi conga, bailalo mamá Pero dale, dale, dale duro Para que tú veas que yo sí te lo aseguro Arrolla con mi conga, escucha la chancreda Para que venga el mambo, que duele la trompeta Dale pa' aquí, dale pa' allá, dime que volá Arrolla con mi conga Vive la vida a tu manera Desconsigue el vuelo salvador Ay, vívela, vívela, vívela y gozala Vive la vida a tu manera El que lo baile, el que lo cante en cama Desconsigue el vuelo salvador Vive la vida a tu manera Máxima, aléctrica ¡Sí! Desconsigue el vuelo salvador Esto es lo nuevo Lucio Fernández Orlando, ya está sonando ¡Dávi! ¡Apretaste! ¿Y quién sino? ¡Viva la vida a tu manera! ¡Viva la vida a tu manera! ¡Ja! ¡Viva la vida a tu manera! ¡Viva la vida a tu manera! Que es delante de la gente, como tú me haces la dura Yo si te conozco, a mí tú no me engañas Haciéndote la fina, pero tienes mala maña Pa' que yo me entere, hiciste una campaña De que tiene bici, que te pida para España Explícale a la gente cuál es la realidad Que no eres tan buena, que eres mala cantidad ¿Qué pasó mamá? Dile la verdad Que tanto estás conmigo y se pide a la cara Me gusta mami, vacilar con las figuras Y delante de la gente, como tú me haces la dura ¿Cómo te procura? Me gusta mami, vacilar con las figuras Y delante de la gente, como tú me haces la dura Conmigo no hay aquello que es Mami, déjate la mami, ponga más cacheles Que tú estás consciente que me sobran las mujeres Ven y dame un beso, pero no te aceres Si quieres que en mi casa esa noche yo te reere Tomando cristal no te iba a arrear Porque era de las dos yo la voy a comprar Así es lo del amor, súper natural Pa' que tú compresas que llegue a la cima Se comenta en toda la banda Que es lo que dice la gente Que voy a entrar a mi concierto Me empujaste hasta el gerente Se comenta en toda la banda Que es lo que dice la gente Que voy a entrar a mi concierto Me empujaste hasta el gerente Que indecente Ay Lola Lola Pero que loca tú eres Agua Yo quiero que tú me entiendas Que a mí me sobran las mujeres Camila Ay Lola Lolita Pero que loca tú eres Pero que crees Yo quiero que tú me entiendas Y a mí me sobran las mujeres Tanto que hablaste Tanto que comentaste Y al final de la jornada Con papi te la ganaste Se comenta en toda la banda Que es lo que dice la gente Que voy a entrar a mi concierto Me empujaste hasta el gerente Y no lo hagas más Se comenta en toda la banda Que es lo que dice la gente Take your body my brother Seguro, seguro Un, dos, tres probando Oye tremendo tema mi gente Pa' que gocen La gente de Estados Unidos Que esto es lo máximo Ready United States of America Máxima alerta Oye si Vamos a bailar Preparados Ya Let's walk USA Walk USA Walk USA USA Let's walk USA Walk USA Walk USA From New York to LA E a e Let's walk USA E a e Let's walk USA Let's walk USA Walk USA Walk USA Let's walk USA USA Walk USA Walk USA Walk USA From New York to LA E a e Let's walk USA E a e Let's walk USA Let's walk USA Try to be American Que viva USA Try to be American Que viva USA American proud American free Gimme, gimme, gimme Every opportunity American proud American free I want to be I want to be In the land of liberty Try to be American Que viva USA Try to be American Que viva USA Try to be American American proud American free Gimme, gimme, gimme Every opportunity American proud American free I want to be In the land of liberty Que viva USA Que viva USA 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 Que viva USA Que viva USA 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 E a e Que viva USA E a e Que viva USA Repítelo Que viva USA Que viva USA, que viva USA, USA, USA Que viva USA, que viva USA, que viva USA, USA, USA Somos personas, somos americanos Vivimos en un país que nos une como hermanos Aquí no hay conflictos religiosos ni raciales Es una nación que ve a todos por iguales Une a los blancos, negros y mulatos Lucha cada día porque no haya más maltratos Por eso es que te canto esta rica melodía Repite conmigo el coro con alegría Que viva USA, que viva USA, que viva USA, USA, USA Que viva USA, que viva USA, que viva USA, USA, USA L-A-E, que viva USA, L-A-E, que viva USA Máxima alerta Para que viva el coro con alegría Para que viva el coro con alegría Para que viva el coro con alegría A hua Moviendo la cintura Que viva USA, que viva USA, 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 USA USA, 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 USA Mambo, 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 American Mambo The skyscrapers swing, and the jelly roll rolls Fire in the brick, and music in the halls Swinging to the American Mambo Rock the stone, roll the hips Doodle baby doodle, from hip to toe Doodle baby doodle, from hip to toe Swinging to the American Mambo It's red, it's blue, it's just like you It's red, it's blue, it's red, white and blue Let's all groove, yeah, go, go, daddy-o Let's all groove, yeah, go, go, daddy-o Boogie baby boogie, to the American Mambo Mambo, 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 Mambo American Mambo Catch the fever, American Mambo Put down your drink, get up and dance, time to move Girl, let your body free, I'll come through with the groovy tune It's the Latin flavor, live from the city I'm in Bring the noise with the Cuban kid, make the party jump Get loose from the back to the front Don't stop till the sun come up, feel the rhythm Shake your body to the music We're gonna party all night long Shake your body to the music Party to the record Shake your body to the music Dance until the lights go on Shake your body to the music Let me hear the Harbo song The skyscrapers swing And the jelly will roll Fire in the brick And music in the hall Swinging to The American Mambo It's red, it's blue, it's just like you It's red, it's blue, it's red, white and blue Let's all groove, yeah, go, go, telly-oh Let's all groove, yeah, go, go, telly-oh Boogie baby, boogie Mambo 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 American Mambo 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 En la playa dos pescadores, una choza y dos enamorados En la playa dos pescadores, una choza y dos enamorados Un mar lleno de esperanzas, un mar a su lado Un mar lleno de esperanzas, un mar a su lado El aire de tu mirada ¡Gracias! ¡Oh Dios, quiero más de diferencia! ¡Oh Dios, quiero más de diferencia! ¡Oh Dios, quiero más de diferencia! ¡A aquel hombre no le gusta tener cinco o seis mujeres! ¡A aquel hombre no le gusta tener cinco o seis mujeres! ¡A aquel hombre no le gusta tener cinco o seis mujeres! ¡A aquel hombre no le gusta tener cinco o seis mujeres! ¡A aquel hombre no le gusta tener cinco o seis mujeres! ¡A aquel hombre no le gusta tener cinco o seis mujeres! Y si tengo dos, y si tengo dos, que tengo dos vidas, y muchas gracias tenemos un poco más que метados. Y si tengo dos, y si tengo dos, y si tengo dos, ya no me lo has sentido. Y si tengo dos, y si tengo dos, Y si tengo una mucho mejor, me voy a sentir Ay, no tengo que hablar, a veces lo digo Yo no tengo culpa que la mujer va a ir contigo Yo no tengo culpa que la mujer va a ir contigo Y si tengo una mucho mejor, me voy a sentir Yo no tengo culpa que la mujer va a ir contigo Yo no tengo culpa que la mujer va a ir contigo Y yo no tengo culpa que la mujer va a ir contigo 5, 6 mujeres Oye, he tenido una He tenido diez Mientras tú me comes el hueso Yo me como el triste ¿Qué pude qué? 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 5, 6 mujeres 5, 6 mujeres 5, 6 mujeres 5, 6 mujeres ¿Qué pude qué? Uno mismo Mala cabeza Mala cabeza ¿Qué pude qué conmigo? Por aquel hombre No le gusta Que me cinco, seine mujeres Mala cabeza Que soy Para amigos Para amigos Y para amigos stepen Aunque no te no te gusta, te necesito seguiré Quiero recordar de esos tristes de mi vida Recuerda del ayer que me amaste mía Hoy quiero saber cómo te pude amar Si nunca viste la rosa que tanto anhelé Pero el destino quise un día que te marchará Sin importar lo que habría entre los dos Si te acaso al escucharme llorando por tu amor Ay, no te vayas, ya no mueras, ya no no Pero el destino quise un día que te marcharás Sin importar lo que habría entre los dos Y si te acaso al escucharme llorando por tu amor Ay, no te vayas, ya no mueras, ya no 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 Ay, no te vayas, ya no mueras, ya no mueras Ay, no me olvidé Si nunca me quisiste, si todo lo que hice fue la que me quedé Ay, ya yo me leí, si nunca me quisiste, si todo lo que hice fue la que me quedé Ay, ya yo me leí, ya yo me leí, ya yo me leí Ay, ya yo me leí, ya yo me leí, si nunca me quisiste, si todo lo que hice fue la que me quedé Ay, ya yo me leí, ya yo me leí, ya yo me leí, ya yo me leí, ya yo me leí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!